La música, el sonido, la vibración, ¿no? Hoy en día sabemos, por estudios científicos, que tienen una relación con nuestras emociones y que las emociones, que es algo aparentemente intangible, ¿no? Pero que sentimos, experimentamos y que no podemos negar que nos suceden. Si uno las mide, hay ciertos aparatos que pueden medir, ¿no? Que, según, no sé, cambios electromagnéticos en nuestro organismo, cómo impactan en nuestros órganos, por ejemplo. Hay ciertos órganos asociados a ciertas emociones. En mi caso, investigando un poco y estudiando sobre la medicina oriental, con cuenta que a esta cultura milenaria, por ejemplo, decodificó esto. El sonido, las emociones, cómo impactan en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la música, a través de lo que es el experimento de los mensajes del agua, de Masaru Emoto, ahí se puede graficar, ejemplificar de una manera muy concreta en la geometría que genera el sonido. Y si nosotros somos 80% agua, no estamos hablando de que esa agua puede tomar una forma, ¿no? En su composición se reagrupan esas moléculas y cuando vibran a través del sonido que genera una nota musical que está afinada de una manera que nosotros la llamamos La o Re, quien sabe de música o estudia música, bueno, dice, bueno, tocate esta nota. Cuando uno va a tocar con una persona, dice, vamos a hacer este tema en Do. O sea, hay una escala. Y eso se llama una nota fundamental. Y nosotros tenemos una capacidad auditiva, ¿no? Que es hasta cierto rango. Pero sabemos que el sonido excede ese rango que nuestro cerebro y nuestros órganos de percepción tienen. Sino que hay sonidos que no llegamos a escuchar. Por ejemplo, esos sonidos que tiene la naturaleza. Uno empieza a escuchar los árboles, como acá, el movimiento de las hojas. Eso también es una música, es una vibración. Y eso está impactando en nuestro campo energético, ¿sí? Nosotros podemos asumir que somos un cuerpo físico, que tenemos una estructura molecular y que estamos vibrando en un nivel. Pero cuando nos emocionamos, y esas emociones tienden hacia un sentimiento positivo, de amor, de unión, un sentimiento de paz, eso genera un impacto positivo. Y perdura en el tiempo. O sea, las emociones también tienen un juego con respecto al factor tiempo, ¿no? Y el estado mental. Porque después también hay una asociación entre el pensamiento y el sentimiento. Y los dos están relacionados. O sea, uno mueve al otro, ¿sí? Si yo siento algo negativo, yo desde mi pensamiento puedo empezar a razonar y a controlar de alguna manera, no de alguna manera, sino controlar, dirigir esa energía que trae la emoción. Porque emoción habla de movimiento, de energía que está en movimiento y me propone una acción, una actitud. Entonces, nosotros justamente hablamos que somos una especie humana, que tenemos una capacidad de razoncino, de intelecto, de pensar y de reflexionar. Entonces, en las emociones también se juega nuestra memoria. Y la memoria no es solo de lo que yo viví ayer, sino que es lo que viví desde que nací. Y hoy en día se sabe que la memoria es más profunda todavía. Y que nuestro cerebro, cuando tiene una respuesta, la primera respuesta que tenemos es emotiva. Porque es más directo la comunicación a nivel emocional que el pensar. El pensar necesita que nosotros tenemos... Para entrar en realmente lo que es pensar, reflexionar y tener una percepción de las cosas y comprender las causas, los efectos y por qué voy a tomar esta decisión en mi vida y analizar y tener también una percepción coherente, ¿no? Si somos seres coherentes, somos sabios, inteligentes supuestamente, tiene que haber todo ese compendio que hoy decimos integral, holístico. Bueno, el trabajo con las emociones, a través del sonido, nos ayuda a procesar cosas que quizás por el ritmo que llevamos de vida, con nuestro trabajo, nuestros compromisos y todas las responsabilidades que tenemos no nos permiten darle lugar a esa emoción y ver qué mensaje me trae. Entonces la música primero ayuda a tranquilizarnos, a quietarnos, a relajarnos, serenarnos y darle espacio a ese sentir que en general la mayoría de las personas no le damos, ¿no? Eso por un lado. Entonces es terapéutico, eso ya es sanador. Y después uno puede trabajar y empezar a descubrir qué está detrás de esos mensajes y encontrar relaciones, tal vez con experiencias que comúnmente tampoco vemos y que nos vinculan con algo más profundo, que se está hablando de que somos un solo ser que está evolucionando, que tiene distintas células que vendríamos a hacer cada uno de nosotros y que tenemos un protagonismo, una posibilidad de compartir información que venimos procesando y asimilando y ayudarnos unos a otros a crecer y evolucionar. Hay mucho. ¿Cuál fue el llamado que vos sentiste a hacer este trabajo? ¿Por qué dijiste yo quiero ser un terapeuta de sonido, quiero ayudar a la gente? No, nunca lo quise, lo dije así. Recién ahora lo estoy asumiendo y aceptando como una capacidad y un servicio y que algo que lo disfruto, entonces digo, ¿por qué no? Lo disfruto, me gusta y me sale, siento que es un talento, ¿por qué no poner mi energía ahí y que eso pueda llegar a las personas? Al principio fue como una necesidad esto de expresarme, darle un lugar a mi voz y a jugar. Tenía muchas ganas de hacer música con mis amigos y así empezó, fue como un juego. ¿Y cómo se hace para encontrar esa concordancia? Mente, corazón, oído. ¿Cómo hacemos para encontrar todo ese equilibrio? ¿Es posible manejar las emociones? Sí, sí es posible, obviamente que sí. Hay técnicas, hay muchas técnicas hoy en día disponibles. En mi caso particular, lo que descubro tiene que ver con esto del juego y tomar el arte y la creación artística y la expresión, realmente no resulta, o sea, no querer llegar a ningún lugar. Para mí eso es una de las claves que puedo decir. Cuando ya empieza a haber un objetivo y todo un proceso de futuro y de tensión, muchas veces tendemos a frustrarnos, a exigirnos, y todo eso conspira para que no demos lugar a la liberación, a la sanación, al despertar. Pero cuando nos permitimos justamente disfrutar de lo que está pasando y cada pequeño logro, ahí me parece que se va tejiendo algo. ¿Cómo crees que se puede cambiar el mundo? Viste que si habla mucho de eso, la gente dice, ah, el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que cambiar. Hay alguna fórmula, es algo individual, es algo grupal. Te lo puedo contestar con una canción que hice, que se llama Transformación Interior. Me gusta la respuesta, sí, puede ser con una canción, sí, sí. Porque a mí descubrí, y es algo que muchas personas coinciden, que una de las capacidades que tiene el arte, la creación artística, es de síntesis. Que muchas veces el intelecto tiene una capacidad de razonar, de argumentar un montón de cosas y llegar a una conclusión, pero a veces no es tan fácil la síntesis. Y a veces en una música o en algo como un poema o un cuento, se logra una síntesis. Y esta canción para mí sintetiza esta pregunta-respuesta. Se logra una sensación, sería. Sí, se integra la sensación, tal cual. No ha cambiado el mundo, cambió mi mirada, transformación que es interior, transformación, redención. Muchísimas gracias. Gracias.